Continuamos en el Living, tenemos el gusto enorme de recibir a Alfonsina. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme de recibirte. Primera vez que estás acá en el Living, además, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, que viene haciendo camino en la música desde hace ya muchísimos años, dándole también una mirada diferente al rol de la mujer dentro de la música, que de repente estaba como más representada en algunos géneros o estilos musicales y viniste como a romper un poco eso. ¿Te sentís embajadora de ese lugar que estás ocupando dentro de lo que es la escena musical y de repente abrir la puerta para que otras chiquilinas que vengan después de vos se animen a hacer otras cosas dentro de la música nacional? Bueno, soy una continuadora, porque hubo otras antes de mí, pero es cierto que cada propuesta va habilitando a las otras, ¿no? Soy una loca que crecí mucho con internet, ¿no? Entonces tuve como esa posibilidad de absorber de músicas del mundo. Entonces eso me dio mucha inspiración a mí, me habilitó mucho a mí, era mucho de encerrarme a escuchar música o ver qué estaban haciendo las artistas. Y luego poder poner eso en un escenario y afortunadamente sí poder pasar esa posibilidad a lo que hoy día es una generación, siento que se viene mucho más... Bien potente. Muy potente, sí, de grandes compositoras que se la juegan, que se animan, que hacen arte desde su música, como lo que se ponen, a cómo se presentan, su performance, su manera de vivir. No sé, como que todo eso está levantando vuelo, ¿no? ¿Y sentiste resistencias al principio? Mirá, me pasó así. Al principio, al principio, o sea, mi primer álbum fue como que sentí una apertura, como que se abrió... Como una bienvenida. Se abrió una bienvenida. Era el inicio, ¿no? Y en ese álbum había como cierto sonido, cosas en los cuales yo después renegué un poco, ¿no? Me quedé como con ganas de poder expresarme más musicalmente. Entonces, quise tomar el mando de la producción. O sea, decí, bueno, ¿cómo suena este bajo? ¿Cómo suena esta batería? ¿Qué arreglo están haciendo? ¿Dónde entran y sale cada arreglo? Entonces hice el segundo alumno, que es Pactos. Y en ese hubo una mezcla de resistencia y aceptación, pero hubo resistencia. Ahí sí, la sentí más. Fue como que yo ya no quería ser la chica dulce en el bar tocando la guitarra, que es lo que un poco el primer álbum me puso en ese lugar. Yo dije, pero yo quiero manifestar algo más. Y ahí la gente que escuchaba el primer álbum de repente dijo, esto está medio raro, ¿no? Y como que llevó un tiempo, con la crítica fue bien, internacionalmente el álbum fue bien, y me abrió puertas, pero acá me costó. Así, como que ese público que tenía, medio que dijo, no, está medio raro esto. Pero igual es como una característica tuya, ¿no? La de innovar constantemente. Claro. No de repente seguir una línea, ¿no? No decir, bueno, sí, ya te escuchan y ya saben un poco cuál es tu estilo. Que eso es lo que hacen la gran mayoría de los músicos, ¿no? Es verdad. Es un camino que, claro, es muy personal si vos lo podés seguir o no. Yo realmente soy dada a la evolución, dada al cambio, dada que si algo ya lo hice, bueno, necesito el siguiente desafío. Y medio que siempre que estoy terminando uno, tengo el siguiente como con ganas ya. Y hoy día los artistas me parece que lo hacen mucho más, ¿no? Como que te podés abrir, yo soy muy fanática de la Rosalía. Sí, claro. De repente está haciendo un poco de una cosa, de repente hace otra, de repente ella es como una... La música es una energía, ¿no? Y la experiencia humana me parece que es lo que importa. Y con cuántas interpretaciones y ángulos lo podemos mirar, es algo que nos enriquece, ¿no? No es algo que... No está bueno refrenar esa cosa ecléctica que es el existir, ¿no? Entonces yo no lo he refrenado. Bien. Tal cual que... Si lo ves en vivo te das cuenta que hay una línea. Sí. Pero si escuchás así cosas colgadas, capaz que decís, ya, pero yo no entiendo para dónde va, Taurita. ¿Y qué te pasa eso al momento de, bueno, enfrentarte a lo que es la industria musical, a lo que se está pidiendo, más allá de que lo que vos decís es verdad, ¿no? Hay algunas figuras que se la juegan más y que tienen aceptación. También hay algo que está como muy marcado, ¿no? Dos más dos da este resultado. Claro. Y me imagino que te habrá tentado también en algún momento algún productor para decirte, hagamos esto. Tal vez sí, en algún momento me dijeron hagamos esto, pero yo soy verdaderamente muy musiquera. Soy muy musiquera. Soy muy musiquera. Entonces siempre le voy a querer meter un ingrediente o algo que lo quita siempre de la fórmula. Bien. O sea, porque es lo que me interesa, ¿viste? Esa sensación de que derrape. Claro. Que siempre me interesa y que admiro mucho en los artistas del mundo, que muestra un poco la humanidad, la tensión que hay en el ser humano, ¿no? Las contradicciones, el misterio, como que apoyo mucho esa línea. Entonces nunca termino en la fórmula, nunca la quiero acatar. Claro, está muy bien. Sí. Y siempre te fijás, bueno, obviamente que tenés a nivel estético también como un interés de demostrar algo desde la forma que te presentás en tu manera de vestir, desde lo que planteás arriba del escenario, lo que se puede ver en los videoclips, ¿también le ponés como mucha cabeza a todo eso? Me interesa pila. Trabajo con artistas que son muy buenas y muy buenos en eso. Sí, es verdad que le pongo pienso, pero no soy la persona más visual del mundo, soy re de la música. Pero es cierto que me importa, o sea, yo hice Bellas Artes también, o sea, y hago fotos, ahí digo que soy como que mi lado más visual, pero admiro mucho a la gente que es muy buena visualmente también, admiro y me encanta colaborar. Bien. Y siempre cada disco, ahora vamos a hablar un poco de tu último trabajo, ¿representa un momento en el que estás? O sea, ¿es de alguna forma una lectura de lo que te ha pasado a nivel emocional? Ah, totalmente, sí. Sí. Sí, sí. A nivel, ¿en qué momento de mi conciencia ando? Es como manifiesta mucho, desde sus texturas a la manera de escribir, ha cambiado mucho la manera de escribir y va a seguir cambiando siempre. Las texturas de sonido, los títulos también te dicen siempre algo, totalmente. Siempre son en referencia a lo que estoy viviendo en profundidad, que es como me gusta vivir. ¿Y tu último trabajo qué representa? Mi último trabajo, que se llama La Terrible Fe, ya tiene como ese nombre que... Ese nombre que tira para varios lados y a su vez, te digo cómo se tituló. Alguien me puso en Instagram, le tengo la terrible fe. Y dijiste, tal. Y le dije, el álbum se llama La Terrible Fe, porque me resonó. Y el álbum se hizo durante el COVID, de hecho me agarré el primer COVID, el feo, y estaba un poco asustada. Claro, en ese momento... ¿Estabas embarazada en ese momento o todavía no? No, no, no. Porque hubiese sido peor todavía, viste, más dramática la situación. Claro, más dramática. Ahí no me animaría, no me hubiera animado a hacer canciones ni nada. No, pero esto fue aislada ya y solita con mi alma. Que, claro, yo vi todos mis sueños, mi trabajo. Trabajaba mucho en base a la esperanza, porque era un proyecto chico con esperanza de crecer y como que de repente viajaba y tenía mucho, hacía como mucho ruido y de repente volvía y la cosa como que se me pinchaba. Nunca pude llevar Pactos, que es el álbum anterior, al interior. Cuando vino la pandemia, tenía una gira, tenía un disco, tenía una banda, todo se cayó. Todo se cayó. Y en ese momento en el que realmente tenía un estado anímico que decía, estoy aplastado, o sea, no llego a tomar aire, ¿viste? Dije, bueno, y bueno, ¿y qué puedo hacer? Y música, eso es lo que yo sé hacer y aunque no me sintiera en un estado de esperanza en ese momento, sí era lo que estaba buscando. Entonces... O sea, nace desde una depresión, tal vez, no sé si la palabra. En búsqueda de la esperanza. Absolutamente. Y del aislamiento, nace del aislamiento y son canciones que están llenas de conexión. O sea, realmente era lo que anhelaba y lo que estaba buscando y lo que quería manifestar. Entonces por Instagram comenzó, que dije, bueno, quienes quieran, me mandan productores, productoras, mándenme música y yo una vez al día voy a subir una canción. Hago una canción al día, o sea, la recibo en la mañana, hago la canción y a la tarde la canto. Y entonces fue así que surgió este álbum. ¿Qué más? Surgió así. Y cosas que en el momento pensaba, bueno, por momentos de decir, esto es solo un ejercicio, qué bajón, no sé, a hacerlo igual, ¿viste? Móvete igual. Pesa mucho, dale igual. Y mirando en retrospectiva, cuando veo las temáticas de las canciones y los mensajes y en dónde terminé, les digo, háganlo igual. Claro, está buenísimo el mensaje. Denle para adelante. Y el álbum se llama La Terrible Fe, que es esto como profundo y un poco tenebroso y la esperanza a su vez, que es como el espacio de la voluntad también. ¿En qué te cambió la maternidad, más allá obviamente de lo humano, que me imagino que un montón, porque es como un huracán que nos llega a la vida en varios sentidos, a nivel artístico? Pa, eso está bueno. Bueno, a nivel artístico, vos sabés que la maternidad me llevó hacia la dulzura, hacia la transparencia, hizo que eso empezara a parecer muy fuerte en mis canciones. Hay una canción que se llama Cambio la mirada, que ahí ya podés ver una apertura, ya otra apertura, otra... Yo que soy tan enamorada de los misterios, creo que la maternidad me sumó una lucidez, una claridad, una cosa más transparente, que le dio mucho a mi arte, sin duda. Qué bueno. Sí, yo soy muy enamorada de mi hijo. Y sí, claro, está muy bien. Y ahora también con el desafío de seguir proyectándote profesionalmente y también tener ese rol de mamá, que lo estás haciendo muy bien, abriste el show de Fito Paez. Sí. ¿Cómo te llega esta invitación? Ay, gracias a otro musiquero, que sabe que yo soy muy musiquera. Danilo Astori me hizo llegar la invitación. Habrán hecho su selección. Fito usualmente no tiene teloneros. Y así que tuvimos una oportunidad única de hacer 45 minutos de set y de recibir la energía de un público súper bien dispuesto y un público al que estaba esperando con muchas ansias, con muchas ganas, con una banda muy preparada. La verdad, sigo bajando de esa noche. ¿Cuántas personas fueron? Había 65.000 personas. Claro, es muy potente para un artista, ¿no? Muy potente. Más allá de que vos ya has estado en festivales internacionales con mucha gente, ¿no? Pero, ¿qué se siente ahí? Bueno, ¿la energía es arrolladora? ¿Cómo lo vivís? La verdad que estuvo impresionante. Realmente estuvo impresionante porque he hecho festivales grandes. He hecho un festival en Brasil en un estadio. Cosas grandes. Pero no que me habían venido a ver, bueno, acá tampoco me venían a ver claramente, pero no había tanta atención por la música, ¿viste? Siento que esta vez realmente había unas ganas de recibir música muy poderosas. Eso se siente desde arriba del escenario. Y cuando se da esa sinergia, se da esa conexión, bueno, suceden alquimias varias entre la música y la sensibilidad de cada persona que está escuchando, que está ahí apoyando, que está ahí gritando. La verdad, espectacular, intenso, con una gran producción, ¿no? Funcionó muy bien la producción. Y unos músicos que me acompañan, que, bueno, me hacen muy feliz también. Y tenés sueños grandes en ese sentido. O sea, trabajás en definitiva que, digo, obviamente que uno cuando trabaja desde un lugar artístico, me imagino que trabaja en un principio para poder, bueno, crecer profesionalmente desde el lugar artístico. Pero también hay otro crecimiento que está vinculado con la aceptación del público, con el llegar a cada vez más personas, con el aplauso que un poco también hablábamos con el entrevistado anterior. ¿Qué tanto te pesa eso en la balanza? ¿O te centrás en tu música? Bueno, que sea lo que tenga que ser. Ah, bueno, yo me centro en la música. Sí. Yo me centro en la música, sin embargo, no significa que no me pese. Porque de pronto, como se dio esta oportunidad en la que me encontré con un montón de público que podía escuchar esta música y disfrutarla, como fuimos, ¿no? En ese momento fuimos realmente uno con toda esta gente y estoy alucinada con eso. Pero yo no puedo sacrificar una perspectiva del corazón y la mente cuando lo indican por la aceptación. Sí que lo hago para conectar, pero para conectarlo tengo que hacer con honestidad, desde un lugar honesto. O sea, si yo estoy mintiendo ya medio, o la estoy dibujando, medio que ya es rara la conexión que se va a dar. Entonces, yo me mantengo honesta en el momento de la música y eso para mí es una experiencia a la que no renunciaré. Sí. Y luego, bueno, vamos de a poquito viendo a ver si conectamos, conectamos un poquito. De repente al año siguiente conectaron otros y no aquellos. Y de repente nos juntamos todos como en el recital de Fito. Claro. Y ahí nos juntamos todos y fue una fiesta. Que además, fue buenísimo. Sí. Y cómo ves estos fenómenos que se están dando a nivel de música, ¿no? Lo que está pasando, yo qué sé, con Emilia Merles que vino hace poco, María Becerra, Tini, el Duqui. ¿Entendés este nuevo género? El género, eh... Entiendo el género. Lo escuchás, lo valorás. Hay de todo. Sí. Estás mencionando personas muy laburadoras. Gente que labura mucho. Hay músicas que escucho. Más he escuchado de repente algún tema del Duqui. O sea, quiero decir, si voy a buscar algo que me interese musicalmente, más he revuelto por ese lado. María Becerra es buenísima también. Tiene buena voz. Entonces, no solo su voz, cómo escribe, cómo frasea, cómo arma sus rimas. Sí, ella desde el principio me cautivó, sí. El cómo riman y todo eso es como que siempre para mí va a trascender el género, ¿no? O sea, hacé esto o lo otro. ¿Lo hacéis bien o lo hacéis medio predecible? Sí, sí. ¿No? Y entonces, bueno, ahí justo de los que puedo hablar son más del Duqui, que es un género en su... La rompe. Vos la rompe. Sí, sí. Eso es indiscutido, ¿no? Claro. Más allá que te guste o te guste el género, el talento es indiscutido. Eso espero que todos logremos ver. Sí, sí. O porque a veces de repente me echan algún... un par de temas para que suenen en la radio y después se mandan los temas que realmente quieren hacer. Sí, sí. Eso me parece que está buenísimo, yo no lo hago y tal vez es algo que a mí me falta. Claro. ¿Y lo pensás? No me sale. No te sale directamente. No me sale real que no me sale. Bueno, tenemos rápidamente un cuestionario para conocer tu mundo interior. Dale. Si tuvieras la posibilidad de decirle una frase a esa niña que fuiste, ¿qué le dirías? Confía en la música. Bien. ¿A quién le contarías un secreto? A cualquiera de mis amigas. ¿Confías en tus amigas? Sí. Bien. ¿Qué te frustra? A veces trabajar mucho en la música y que no se traduzca en una devolución o que se traduzca en tanta incertidumbre. Bien. ¿Cuáles son tus encierros referidos a tus limitaciones? ¿Internas o por el contexto? Pensar que no me está yendo bien. Bien. ¿Cuál es ese consejo que alguna vez alguien te dio y que lo atesoraste y lo tenés presente? Algo que me dijo un profe de guitarra, que me dijo, tené cuidado. No sé si es tanto un consejo, pero algo que me quedó marcado. Me dijo, mirá que la música es como una enredadera. Dice, vos le das, y esto era cuando yo estaba empezando, le das un pedacito de tu jardín y te toma la casa. Y después pensándolo, fue tipo, wow, totalmente cierto. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tengo miedo? A no escucharme. Bien. ¿Cuál es tu vínculo con la muerte? Guau, qué buena pregunta. Un cambio más. Un cambio más. Un cambio más. Y como todos los cambios, a veces son difíciles de aceptar, pero siempre es punto y seguido. Bien. ¿Qué huella querés dejar? ¿Lo has pensado en eso de qué me gustaría dejar, al menos en este proceso que estoy acá? Creo que dentro de lo que hago, le hago espejo a cada uno. Cada uno recibe realmente lo que cada uno ya tiene dentro. Pero que sea para la evolución. Bien. ¿Qué es para vos el amor? El amor. Haber nacido y respirar. Bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor acto de valor en esta vida? Tener a mi hijo. Está muy bien. Bueno, Alfonsina, invitamos a todos. Terrible Festa está disponible. Está en Spotify. La Terrible Festa. Estoy un poquito desorganizada y no está puesto junto como álbum, pero buscan La Terrible Festa. Y te van a aparecer todos los temas. Exacto. ¿Y hay algunos videoclips también? Hay varios videoclips que trabajé con... En este álbum trabajé con unas directoras audiovisuales que se llaman Amas de Casa. Eugenia Mosca y Mayri Mieres. Dos grandes artistas con las que hicimos en un día. Hicimos varios videos como videopoemas. Más por ese concepto. Y espero que los vean. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Vénganse para el Instagram. Y ahí nos comunicamos y les voy pasando toda la data. ¿Y tenés previstos algunos toques o todavía no o estás trabajando? Porque, bueno, recién venís de lo de Fito, ¿no? Sí. Ahora tengo el 28 de diciembre el Campo Art Fest. Hay un festival de arte muy bonito en Garzón. El 10 de enero tengo La Onda, La Paloma. Vamos a ver si nos vemos ahí por ahí gente en el verano. Y ahora me olvidé. Bueno, pero que te sigan en las redes sociales que vayan subiendo todo. Síganme en las redes. Que decaigan en mis redes. Alfonsina te encuentran ahí en Instagram, ¿no? Arroba es Alfonsina. Arroba es Alfonsina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto enorme recibirte. Encantada. Muchas gracias.